Con mala suerte fue este anciano que se negó a darle el dinero a unos hombres en el Bronx. Todos estaban hablando tranquilamente cuando de repente uno de los sujetos le dio un puñetazo al señor y lo tiró al suelo. A pesar de que él se arrastró y suplicó que lo dejara de golpear, el desalmado lo remató con varias patadas en la cara. El pobre terminó en el hospital con la mandíbula fracturada. Quien además de pedir apoyo respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo pues lloré, pero...